Somos tu voz. Con el apoyo de la Ceiba, Titer Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. Y tal y como ocurrirá en otros más de 70 países, los ciudadanos de los Estados Unidos están convocados este año a las urnas. Y pese a que proporcionalmente el estado de Iowa tiene una cuota de decisión mínima, los caucus son una de las citas más importantes en la carrera por la presidencia. Tradicionalmente en Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano escoge a sus candidatos en elecciones primarias o en caucus. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos y por qué Iowa es tan relevante? Sobre todos esos temas, conversamos con la periodista venezolana en Estados Unidos, Walquira Marín. Nos conectamos con Estados Unidos para conversar con Walquira Marín, periodista venezolana quien reside en ese país. Bueno, a propósito de todas las noticias que han recorrido el mundo por estos días a propósito del caucus que se celebró en Iowa. Y bueno, allí se alzó Donald Trump por encima de Ron DeSantis. Pero bueno, todos se centran en lo que ha ocurrido en Iowa porque aseguran podría ser clave en el inicio de la carrera por ganar las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos por parte de Donald Trump. Pero vamos a tratar de entender primero cómo funciona todo este proceso, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos se habla de caucus, se habla de primarias. ¿Cuál podría ser la diferencia entre ambos? Pero bueno, todos los detalles los va a compartir con nosotros Walquira Marín. Walquira, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vanessa. La más feliz de estar aquí con ustedes con un cuento nuevo porque esto parece una historia de novela. Realmente yo me disfruto mucho preparar todo esto porque es muy curioso lo que pasa aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan curioso, Walquira? Mira, empiezo por decirle por qué. ¿Qué es un caucus, no? Entonces, ¿qué es un caucus y qué es una primaria? El caucus es una manera en que se organizan los representantes de los partidos políticos. Se los pongo así de la siguiente manera. Tienes el grupo de los demócratas y el grupo del republicano. En esta ocasión, como Joe Biden es el que se lanza por los demócratas, les toca a los republicanos escoger quién es la persona que los va a representar para ir a la contienda electoral contra Joe Biden. Por eso son los republicanos los que tienen primarias. Las últimas primarias que vimos hace cuatro años fueron las de los demócratas donde Joe Biden gana esas primarias. Entonces, ¿cuál es el punto de diferencia y por qué Iowa siendo un pueblo tan pequeñito es tan importante? Los caucus son como se reúnen el partido, los miembros del partido de ese estado. Y dicen, señores, vamos a hacer asambleas abiertas, vamos a hacer mítines, vamos a hacer presentaciones con todos los precandidatos. Vamos a escuchar qué es lo que ellos están diciendo cada uno. Y el día que ahorita fue el 15 de enero, ese día nos reunimos todos los representantes del partido republicano en este caso y vamos a elegir entre nosotros quién va a ser ese candidato. Entonces, cada candidato, cada precandidato tiene como su grupo. Aquí están los de Trump, aquí están los de Nikki Haley y aquí están entonces también los de Rondesan. Son tres grupos y cada uno tiene como su equipo, su equipo personal que los va impulsando internamente. Mira, vota por este, por aquello, vota por aquello. Y ellos van oyendo esas tres historias. Cuando llega el día, que fue el lunes pasado donde gana Trump, todos ellos se sientan pero discuten abiertamente por qué apoyar a uno y no apoyar a otro. Y después que se arma la zampa ablera, que todos hablan, comentan y dicen que ellos dicen, bueno, tenemos que elegir uno solo. Y cuando se elige a ese solo, que en este caso fue Donald Trump, todos los votos de todos los delegados automáticamente se les suman. Eso se llama que gana por paliza, que el ganador se lo lleva a todos. Le entregan todos los votos electorales. Porque en Estados Unidos las votaciones son indirectas. O sea, tú vas a votar cuando te toca el día de las elecciones, pero tú votas por alguien que va a ir a representar tu voto. Esa persona toma los votos de una ciudad, del condado que le toque, y va a ir a representar. Dicen, yo soy republicano y todos los republicanos de aquí dicen que tienen que votar por Pepito de los Palotes. Tú tienes un representante que vota por ti, de acuerdo a lo que tú elegiste. Entonces, ¿cuál es la importancia después de este estado pequeño y de manera tradicional que se ha hecho esto? Que es como muy pictórico también. La importancia es que cuando los demás estados que van hacia primarias, que ahorita les explico cuál es la diferencia con las primarias, ya dicen, bueno, si en Iowa se tomaron el tiempo de oír las presentaciones de todos, de conversar cara a cara con los candidatos, después lo conversaron y lo votaron y coincidieron casi el 70% que la mejor opción era Trump. ¿Por qué yo voy a votar distinto si yo no tengo tantos parámetros de comparación? Entonces, la referencia psicológica que consigue Iowa es decir a los demás señores, ya yo investigué a estos tres señores aquí, y estos tres precandidatos son maravillosos, nos encantan, pero después de haberle visto los exámenes, este para nosotros es la recomendación. Tú la tomas o la dejas, pero ya te inician ya diciendo, esto está filtrado. O sea, empezamos con este candidato, destruyanlo ustedes o apóyenlo en el resto. Entonces, ¿qué es la primaria? La primaria es un proceso donde lo organizan los estados, los caucuses, los organizan los partidos políticos, pero un estado, vamos a suponer el estado de, qué sé yo, de Virginia, West Virginia, Washington, el que tú le quieras poner, van a votar por primarias. Entonces, tú puedes ir y votar, pero tú no tienes que discutir con nadie tu voto. Tú llegaste, te dijeron, usted puede venir a votar tal día o manda su voto el día. Y la persona va a ir votando sin tener que argumentar por qué su voto. Entonces, de esa manera, se tiene como una votación ya normal, tranquila, y dieron fulanito sacó tantos votos y perencio saca tantos votos. La diferencia viene también estando en que los delegados electorales que va a obtener el candidato que gane en esas primarias, va a estar como repartido entre los otros precandidatos también. Y es ahí donde dice, cuando uno que pierde, Ramaswami que perdió, que le dice, bueno, todos mis votos van para Trump, se refiere a los votos de los delegados. Eso es lo interesante de entender cómo así de esa manera ellos autorizan que quienes pensaban o siguen enamorados de ese candidato, por ejemplo, los que dicen, no, yo quiero a Nikki Haley. Y Nikki Haley dice un día, mis votos no son para Trump, esos delegados de Nikki Haley dice, bueno, yo no voy a votar, porque ella me dijo que no lo hiciera. Entonces, lo que va a venir ahora es ver si el resto de los estados valida que Trump sea el candidato preferido para llegar a la convención nacional, que en esa convención nacional es donde lo envisten, donde le dicen, después que usted pasó por todo el país, después que todos los estados votaron, después que usted sacó todos los votos del mundo, ah, bueno, ok, ahora sí te aceptamos como precandidato. Fíjate que son muchísimos pasos que tiene que alcanzar el precandidato para que al final el partido lo endose. Y cuando lo endose, lo que hace es soltar toda la reserva que tiene este dinero para meterle la plata por tú hasta el infinito y más allá. Pero primero la persona tiene que tener la guanaca de aguantarse el proceso de caucuses o primarias. No sé si me entendí mucho, no sé si me expliqué bien, pero quiero que me digan ustedes qué piensan. Yo creo que sí te explicaste perfectamente bien. Por lo que entiendo, además, el caucus es como más complicado, un proceso más complicado. Tiene que ver mucho, creo yo, con la tradición también de los partidos en Estados Unidos, pues mantener ese proceso y las primarias parecieran ser como más fluidas y más sencillas. Ahora bien, Gualquiria, y les recuerdo, amigos oyentes, que escuchan a Gualquiria Marina, ella es periodista venezolana, está en los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las posibilidades y la popularidad incluso de Donald Trump? Sabemos todos los frentes legales que tiene abiertos, pero además creo que hay algo muy particular en las elecciones de este año en los Estados Unidos, porque el Tribunal Supremo de ese país pareciera convertirse también en el gran árbitro de las elecciones presidenciales estadounidenses, porque justamente admitió el caso sobre la exclusión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas del Partido Republicano en Colorado, justamente porque se le vincula con el asalto al Capitolio. ¿Cómo ves también esa participación? ¿Qué crees que pueda ocurrir, que pueda decir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? ¿Y cómo ves las posibilidades para Trump y Joe Biden? Bueno, todavía el tribunal, aquí los procesos con el Tribunal Supremo son muy largos. Lo que no necesariamente quiere decir que de aquí al proceso de las elecciones haya habido algún pronunciamiento. Eso puede tardar un año más, un año y medio. Mientras no haya un pronunciamiento, no haya una sentencia firme y no se diga si este señor le robó el tetero al niño Jesús y debería estar preso, no debería ser candidato. Mientras eso no suceda, Trump puede seguir en campaña abierta y dándole. Y va a seguir así, eso va a seguir como un tren arrollador con todo este tema, porque legalmente tiene que dejar que la institución decida lo que considere y en el tiempo que le corresponda. se está jugando mucho con el tiempo y el tiempo pudiera ser que de aquí a las elecciones todavía no haya pasado nada que limite a Trump para seguir adelante. En cuanto a por qué Trump está en ese nivel de encuestas que estamos viendo, o sea, cuál es el fenómeno detrás de Trump que uno dice, pero por qué si despierta tantas pasiones por los que lo adoran y los que detractan de Trump, qué pasa. Y la gran clave está en que Trump ha ido creando, sosteniendo y manteniendo la comunidad de personas que están con él. ¿A qué me refiero? Cuando vemos el caso y volvemos a lo de Iowa, que uno dice, bueno, es complicado, es tradición, ¿cómo es este tema? Imagínense ustedes este cuadro. Iowa estaba ultra bajo cero, o sea, tú tirabas agua caliente literal en la calle y se congelaba en el aire. Ráfagas de viento, nieve, un frío que te mataban, pero tú tenías que ir a votar en persona, o sea, no podías ni siquiera decir, voy mañana, voy pasando, usted tenía que ir en persona a las 7 de la noche a votar donde le tocaba. ¿Quién puede sacar a las personas de su casa para ir a votar? Los puede sacar la comunidad, ese grupo de batalla de calle que es el activista político que es Trump en este caso y que saca a las personas de su casa, las lleva y las lleva a votar. Los demás candidatos, Lea Cerrón de Santi, Joaquín y Hailey, para ellos ha sido muy difícil poder levantar dinero y tener una maquinaria de búsqueda de votos que les pueda llevar a conseguir que la gente vaya y vote por él. Entonces Trump tiene la gente que ellos impulsan a través de su propio pecunio, a través de su propia cartera, los entusiastas que van de solos para donde los invitan porque sí. Y cuando él ya crea esa comunidad, tiene dinero y la gente siente que apoya a Trump, para el otro candidato, el otro precandidato, es muy difícil levantar plata. Las elecciones en Estados Unidos, señores, se ganan con intensidad, plata y controversia porque si un candidato no es capaz de levantar controversia, no va a llegar a ser al punto de que le otorgue su puesto dentro de la convención nacional que es lo próximo que va a tocar en unos meses. Joe Biden y yo tengo una visión bastante particular del caso de Joe Biden y yo creo que Joe Biden está haciendo un gran trabajo a nivel macroeconómico que no se nota en el día a día porque la inflación pega, los precios no bajan, hay una sensación de, digamos, la de entender que este presidente no está haciendo bien las cosas porque no está yendo bien, pero él está trabajando en los grandes números que sustentan económicamente este país. Lo que pasa es que los resultados favorables de esa estrategia se van a notar prácticamente dentro de uno o dos años y él no va a cosechar lo que él ha estado sembrando porque todavía no se ve. Entonces, si llega a ganar Trump, como todo parece indicar, Trump va a llegar y se va a montar en una época de boconanza importantísima para los Estados Unidos pero sobre lo que está construyendo Joe Biden en estos momentos que todavía no se ve. Eso es lo que yo estoy viendo aquí que va a pasar en los próximos meses. Escuchan a la periodista venezolana Gualquiria Mariani quien vive en los Estados Unidos. ¿Tú ves alguna diferencia, Gualquiria, entre el Trump que ya fue presidente y este Trump que aspira a convertirse en el candidato en esta carrera hacia la Casa Blanca por los republicanos? Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido su enfoque en esta oportunidad o su propuesta de cara al tema migratorio? Bueno, el caso de Trump ¿en qué habrá aprendido él? Fíjense yo, el caso de Trump yo llegué a Estados Unidos cuando él ganó. O sea, yo no tengo una referencia más que comentada de lo que fue la era Obama. Y yo llego aquí al gobierno de Trump y nos tocó ya está aquí. Lo vivimos completo todo el gobierno de Trump. ¿Quién era Trump en aquel 2016 hasta lo que viene siendo Trump 2024? Él ha cambiado muy pocas cosas y sobre todo porque él ha entendido que el tema mediático y la manera en que comunicas las cosas es lo que te conecta o no con las personas que te siguen. Entonces, Trump siempre ha tenido un verbo incendiario porque de esa manera tú te mantienes en la justicia. Tú te metes en el día de hoy, pones a Trump, pones Biden y Biden no genera ningún tipo de polémica. Biden genera críticas hacia él, pero Biden no es que se levanta un día y dice cualquier cosa traída por los cabellos como puede ser Trump. De Trump se mete con absolutamente todo el mundo y el estilo de Biden es diametralmente opuesto. Biden viene siendo un señor político tradicional que dice las cosas como son y que la gente lo critica porque lo ve que ya está muy mayor como si Trump fuera muy joven. Estamos hablando de dos personas casi octogenarias que están luchando por la presidencia de los Estados Unidos. Solo que uno como que desayuna con arepa y perico y el otro le dan avena. Pero en línea general tenemos dos contendores que son físicamente ya octogenarios. Pero Trump ¿qué aprendió? Yo espero, yo espero que Trump haya aprendido a moderarse una vez que esté en la presidencia. Porque ahorita está dentro de lo que es la campaña y aquí como que todo nada, aquí todos se van. Pero cuando Trump pierde en el año 2020 lo hace por no tener la suficiente sensibilidad con el tema del COVID. Y la gente sintió que si bien era como un presidente fuerte en el sentido de que yo o no me vacuno o sí me vacuno pero estoy al lado de la gente pero él le faltó la humildad suficiente para estar de cara a las personas. si Trump llega a hacer una conexión un poco más emocional con el entorno en general no solamente con sus seguidores que sí la tienen Trump puede tener una presidencia quizás mucho mejor llevada porque aquí la gente lo que está necesitando es señores yo necesito plata en el bolsillo a la gente no le importa nada más porque sabes que políticamente las instituciones funcionan. Si las instituciones funcionan si la democracia no está en riesgo pero a mí me está yendo mal yo voy a votar por el candidato que me dio a mí por lo menos en este caso nadie puede decir acá que no hubo una época de bonanza donde Trump a lo mejor fue cosechada de lo que hizo Obama a lo mejor fue realmente parte de su política pero los mejores años económicos de los Estados Unidos sin guerras con estabilidad económica con crecimiento del empleo y con muchas variables que solamente fueron detenidas por el caso del COVID en el caso de Donald Trump la gente lo que recuerda es yo vivía bien porque lo que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos es una sensación de qué voy a hacer para poder facturar más la gente no está sacando plata la gente no está gastando y nosotros tenemos la fortuna en mi caso de vivir en la Florida y yo no estoy palpeando nieve pero el 90% del país está bajo nieve con el frío sin poder trabajar y con menos dinero en la cuenta entonces cuando tú sumas todo eso tú dices oye me quedo con Biden me quedo con Biden o salgo corriendo esa es la gran disyuntiva que tiene aquí la gente están escuchando a Walquira Marín ella es periodista venezolana y está en los Estados Unidos quizás en el caso venezolano la expectativa o no sé decir aquí la preocupación pudiese estar en que bueno si llega Donald Trump al poder se retomaría el tema de las políticas de las sanciones que se impusieron durante su mandato a Venezuela y que se han venido suavizando a partir de esta negociación entre el gobierno y la oposición ¿tú crees que allí se mantenga firme como lo fue durante su primer mandato o quizás también se flexibilice un poco más y por otra parte Walquira yo en estos días escuchaba a un historiador de la Universidad de Harvard quien decía que en las elecciones de este año en los Estados Unidos hay mucho en juego porque el resultado podría representar algo cercano al fin de la democracia plena tú que bueno ya tienes tanto tiempo viviendo allá y que eres acuciosa estudiosa de estos temas además los cubres como periodista ¿coincides con eso o quizás esa es una visión muy extrema? bueno te voy a responder esa pregunta y quedó algo pendiente de lo del tema migratorio y quedó un poco mezclado acerca de toda esta percepción que hay y el caso venezolano caso venezolano migratorio y democracia en esos tres puntos los voy a tratar de decir lo más breve posible porque sé que el tiempo es por hoy el tema migratorio que quiera hacer Trump Trump tiene que prender las alarmas de sus seguidores y si él le dice a la gente la inmigración nos está haciendo daño la manera que se está manejando la frontera está mal y tu vida está en riesgo aparte del tema económico sus seguidores que son americanos son personas que son nacionales o son personas que tienen su pasaporte azul ¿qué te pasa cuando a ti te dicen que tú eres dueño de tu casa y alguien te la va a invadir? tú sientes sencillamente una alarma y un instinto natural de protección Trump lo que está con ese discurso es diciéndole a sus seguidores a los americanos señores yo voy a cuidar de la parte de atrás de su casa eso es el caso migratorio en el caso de las sanciones hacia Venezuela definitivamente la política internacional de Trump es completamente diferente a la que lleva la administración Biden y los demócratas y si tiene una mano más dura en cuanto a la relación que va a tener con todos los países incluyendo el caso venezolano importante yo si veo la gran labor que se ha hecho desde los Estados Unidos para que las condiciones de los venezolanos con el TPS y con todo este tema fluyan mejor no pienso yo que él venga a un tema de atacar a lo que ya está funcionando Trump lo que quiere es simplemente que el tema que está a nivel de frontera tenga un tratamiento diferente porque es una locura o sea lo que está entrando allí y digamos que el caso de venezolanos o centroamericanos lo que está entrando es lo más tranquilo pero imagínate lo que está pasando con Hamas con todos los que están en plena guerra en este momento ahí está entrando rey junto y todo por esa frontera y esa es la crítica señores si tú tienes una familia venezolana que viene cruzando el daire y va a entrar por aquí es una condición diferente pero ahí al lado de ellos están entrando tres fanáticos locos de estos de cualquier parte que son capaces de inmolarse donde sea entonces la crítica que se hace es que no hay ningún tipo de filtro real no contra las personas en particular sino porque no filtra lo que está entrando y en el caso de Harvard para mí la mejor definición de democracia que yo he oído en el caso de los Estados Unidos no sé si la he comentado con ustedes pero me parece la más válida y a partir de ese entonces mi opinión es la lucha constante por evitar que el otro controle el poder léase republicanos y demócratas aquí la lucha es para que ninguno de ellos tenga una concentración total en ningún aspecto por eso es que se tardan los procesos en el congreso por eso es que las comisiones tienen que ir y venir ¿por qué? porque tienen que negociar todo el tiempo entre ellos para que las leyes caminen entonces que la democracia de los Estados Unidos esté en riesgo por buen riesgo porque Trump o Merencejo en algún momento con su mismo perfil entre es muy difícil porque tenemos que entender que hay instituciones y Trump quiso meterse con cualquier cantidad de instituciones durante su mandato y no pudo no pudo porque le pusieron una pared y le dijeron señor usted será muy chévere usted sale de la elección y usted tiene mucha plata pero sabe que no me interesa y punto se acabó perdió las elecciones y vuelva y aplique lo que le está haciendo ahora entonces mientras yo veo esos debates a nivel del Congreso acá yo digo hay democracia que no te guste la manera que lo hace que puedan perder tiempo que se dicen hasta de lo que se van a morir pero que al final se tienen que sentar a negociar porque por ejemplo ahí ya prácticamente para este viernes hay una posibilidad de cierre de gobierno que es que se paran todas las actividades gubernamentales porque el presupuesto no está aprobado y que les dice el presidente Biden en este caso mire señores no sé que van a hacer ustedes se van a tener que sentar van a tener que quedarse bien en el Congreso pero ustedes sacan un acuerdo y van adelante con eso entonces la esencia de la democracia en los Estados Unidos es no permitir que el otro concentre el poder y tener que negociar permanentemente entre demócratas y republicanos las leyes que el país necesita que será bueno polémico será pero funciona entonces cuando a veces oímos en Harvard y en otras universidades cosas así tan incendiarias donde dicen mire déjame ver aquí el punto sigue rodando la gente sigue trabajando aquí los caminos lo que andan es buscando votos pero el país camina que eso es interesante de ver y uno que tiene una óptica de comparación quizá alimentada por mucha mucha experiencia y haber visto tantas cosas entiende que al final del día es una democracia sólida que busca prevalecer independientemente del candidato que se lanza eso es lo que está pasando Gualquiria como siempre te agradecemos por compartir este análisis tan interesante además ayudándonos a entender cómo funciona el proceso electoral allá te mandamos un abrazo enorme bueno les agradezco muchísimo a ustedes y siempre para mí es una gran ilusión poder explicar lo que estoy viendo desde acá soy una venezolana de los Estados Unidos que los extraña y que extraña esa vista la vila que tienen Gualquiria Marín amigos oyentes a quien escuchaban periodista venezolana en los Estados Unidos estaremos pendientes por supuesto de lo que ocurra el próximo 5 de noviembre en las elecciones presidenciales en ese país queremos escuchar tu voz 0 4 14 119 7 2 30 envíanos un sms o whatsapp con tu comentario o denuncia 0 4 14 119 7 2 30 el próximo 5 de noviembre 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 el próximo 6 de noviembre Gracias.